Somos alumnos del Colegio de la Presentación de José Pedro Varela y de la Escuela Número 6 de José Pedro Varela. ¡Te invitamos a donar sangre! Tienes que pesarnos de... 50 kilos y estar en un buen estado de salud. No es necesario ayuno total, evita sólidos y lácteos. Tu donación puede salvar hasta 4 vidas. El próximo 21 de octubre, entre las 9 y las 15 horas, el hemobús estará en nuestra localidad. Los invitamos a todos quienes tengan entre 18 y 65 años de edad a la jornada de donación.